¿Qué es la inteligencia colectiva? Desde la plataforma Zoho House, desde hace 5 años, llevamos desarrollando un proyecto que se llama Inteligencias Colectivas, que se basa sobre todo en una investigación sobre detalles constructivos y sistemas de gestión no estandarizados. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Lo que hacemos es investigar a pie de calle soluciones, ingenios, inventos que ha generado una persona que puede estar en la calle, en un comercio, en una vivienda o donde sea y que tiene que ver con soluciones que igual no puede acceder a través de la compra, sino que ha tenido que fabricarlos él mismo porque no existía ese objeto o ese sistema que él necesitaba. ¿Qué es la inteligencia colectiva? A mí me parece que de alguna manera el diseño vinculado a la transformación social tiene que ver por lo menos con tres cosas. Una de las cosas tiene que ver con dar herramientas a las personas, que no sean objetos cerrados ni diseños cerrados, sino que sean herramientas. El segundo de los puntos tiene que ver con el de dar voz a gente o actores que no tenían voz en determinados procesos. Hay determinados procesos en los que solo un espectro determinado de la sociedad, de la población toma decisiones y creo que la transformación social viene dada cuando se intenta integrar cuantos más actores dentro del proceso de la toma de decisiones. Y el tercero de los puntos que me parece clave para la transformación social sería el de legitimar ciertas cosas que por nuestros prejuicios han sido tradicionalmente denostadas. El conocimiento no solamente está o no solamente se crea o no solamente se transmite dentro de las universidades, sino que a día de hoy, pues en la era de Internet, en la era de la globalización para bien, etc., etc., el conocimiento ya no está en esos lugares y no pasa nada. Lo que ocurre es que ese conocimiento no está legitimado. Tú vas a la universidad, te dan un título, vas a una escuela de diseño, te dan un título. Tú aprendes de unos señores que están construyendo no sé qué en la calle o no sé dónde en un centro social y no tienes ningún título y por lo tanto no estás legitimado como una persona que es diseñadora, una persona que es arquitecta, etc. Entonces, eso está cambiando, o sea, está cambiando porque la realidad está cambiando. Lo que pasa es que nos encontramos en ese momento en el que estamos viendo cómo funciona ese asunto. Nosotros no somos anti-academia, pero nos gustaría que esto formara parte de ese mundo académico porque nos parece relevante.